A ver, el último en salir del cuadrado gana 30.000 Vamos a ver el video este del último equipo en pie que no lo he visto Yo vi los primeros 20 minutos del último equipo en pie Creo que tal vez los primeros 30 minutos Porque luego prendí yo y pues ya no vi nada Porque estuve en directo todo el día Pero vamos a ver el video para entender qué coño ha pasado Porque he visto mucho problema, mucho salseo A ver He conseguido que 10 de los mejores streamers de nuestra comunidad Acepten el reto del último en pie Tienen que estar de pie y superar diferentes retos y pruebas mentales El que toque la línea amarilla está eliminado Solo uno ganará y el que gane se llevará 30.000 euros Vale, empezamos 5 Go de edición Go de edición, Ricky Ahora entiendo por qué lo subiste 4 días después, coño 4, 3, 2, 1 Ya, mucha suerte a todos Bueno, la idea también es un poco MrBeast, ¿sabes? Suerte Suerte Venga Oye, por mil pavos, ¿quién se iba ahora mismo? Yo ¿Por mil pavos? Y por menos Eh, Mario lleva pañal en cubierto, eh No llevo nada Mira, mira, lleva pañal en cubierto ¿Y lleva pañal entonces? ¿Solo dos? Vale, vale Hay que votar o algo, ya sabéis Llevaba pañal Comanche Comanche llevaba pañal Y... Y es Kane, se llama, ¿verdad? Que también entró a COI hace poquillo Hay que votar o algo, ya sabéis No se va nadie, pero por muy cerca ¿Qué ha pasado? Me han dicho que hay un objeto ilegal dentro de esta sala ¡Fuera! 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 Si alguien... Tamagotchi ¿Cómo que un tamagotchi? Más, tiene algo ilegal La próxima será fuera, eh Que lo diga No es broma Hemos confiscado un objeto ilegal dentro de la sala del último en pie Que era este tamagotchi La excusa ha sido Le tenía que dar de comer Spoiler No va a pasar No mames ¿Quién verga anda con un tamagotchi? Yo hace mucho no tengo uno Me encantaban los tamagotchi Ay, el Karches tuvo la oportunidad de mandar los lentes a Comanche a la chingada Y no, le ganó la amistad Y prefirió no joder a nadie Eso es un panita Mira, te soy 100% sincero Yo estaba en la posición de Karches Y te lo juro que en cuestión de 15 segundos Esos lentes terminan con él Con Telmo Creo que se llama, ¿no? ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! Voy a poner tres cajas ahora mismo Dos de ellas no tienen nada Una de ellas tiene un gran premio económico Que sobre todo para llevar tan poco tiempo Creo que está muy bien Así que vamos a ver si alguno de los diez Está tentado de coger una caja ¡No lo sé, no lo sé! ¡No lo sé, nena! ¡Uy, uy! ¡Hay una caja, chicos! ¡Oh, ya empezamos! Una pregunta Si cogemos la caja sin salir de aquí ¡Ay! ¡No puedes! ¿Cómo lo vas? ¡Mierda, hazlo! ¡Hazlo, Mario! ¡Nadie, dale! ¡Corre! ¡Hazlo, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Esa es! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡No, dale, dale, dale! No, un momento de silencio, por favor Esto es un árbol ¿Esto quién lo ha movido? Es por suerte el árbol El aire ¿Cómo le gusta, Ibai? Pues claro que dijo que si a las cartas Coger una de las bolas, la que queráis Y habrá un momento donde la tengas que abrir Os tengo que decir que en las bolas que hemos repartido Hay un eliminado ¡Holo, no! ¡Joder! Antes de que nadie abra la bola Voy a preguntar a mis concursantes Si queréis salvar al eliminado Pero en vez de 30.000 euros El premio será de 25.000 Quiero que el ganador disfrute de su premio Sea yo o sea quien sea O sea… ¿Tú quieres? Bajarle… ¡Muy bien! El premio se mantiene en 30.000 euros Yo no lo hubiera bajado tampoco Así que ha llegado la hora de la verdad Ver que tienen vuestras bolas ¿Delmo? Sentarse 3 minutos Ir al baño ¡Ir al baño! ¡No! ¡No! Mandar a hacer sentadillas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Inmunidad! ¡Inmunidad! ¡La inmunidad! Oye yo participaría en un último equipo en pie eh Digo el último en pie, perdón Si participaría En un principio pensé que era el típico como MrBeast Que lo tiene ahí 60 días, 60 horas, 100 horas Pero no, es un directo más o menos corto, con dinámicas Está divertido La tienes para gastarla en el futuro si te toca eliminar ¿Cómo con inmunidad? La inmunidad la tienes para gastarla en el futuro si te toca eliminarte Tuve una siesta de 3 minutos ¡Oh! Hablar con el chat Mochila con kilos ¡Hostia! Hasta la siguiente ronda ¡Hostia! Por favor Nick Saster, abre la pelotita Eliminado ¡No! De hecho, lo único que vi en vivo de este directo fue cuando Nick Saster dijo No gano nada y hoy espero romper esta maldición Algo así dijo Y pues bueno, como que no va a poder ser joven ¡Dios mío! Nick Saster, eres la primera eliminada Te vas a ir, pero te vas a llevar una caja Un aplauso para ella por favor ¡Adiós! ¡Gracias! Nick Saster, la verdad ¿Cómo estás? ¿Puedes abrirlo? Puedo abrirlo A ver A ver No me lo puedo abrir ¿Qué es eso? No es ninguna droga, eh Es serrín Es serrín Es serrín Ah, serrín ¿No te sientes mala persona, Ibai? Nick Saster, como me siento mala persona Voy a hacer como que aquí había 2.000 euros ¿En serio? Los voy a hacer ¡Grande! ¡Halo! Voy a hacer como que aquí había 2.000 euros Un aplauso para Liza Muchas gracias por Liza Oye, sí pagan, eh Hace poquillo me pagaron el… El… ¿Cómo fue? El dame la pasta El que gané Sí pagan Confirmo Pagan Por favor, el resto de participantes Si podéis mirar al suelo con los ojos cerrados Vale, así yo creo que me sirve Vale, Aby Pregúntame Me llegó un dinero de repente Y pregunté ¿Pero de qué es esto? No, que Ibai ¿Cómo? No, sí, que… Que algo Verga, ¿habrá da propina o qué? No, no, no Que un… Algo de un directo Y dije, ah… El último equipo… El… 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 Dame la pasta Lo que quieras ¿Vale? Eh… Chat… Os han… Dicho que mintáis Ya tiene meses eso Sí, pero es que… La verdad es que yo tampoco lo pedí Creo que si lo hubiera pedido… Sin duda alguna Me lo hubieran pagado… Pronto… Pero pues la verdad es que… Se me pasó De hecho yo creí que no daban el dinero Que era en plan… Más de show… Pero pues no había… La obligación de dar la pasta Pero pues sí Uf… Qué buena Hostia… A ver, ¿qué dices? Javi, pregunta lo que quieras ¿Vale? Eh… Chat… Hola… Dicho que mintáis Uf… Qué buena Hostia… ¿Sabéis lo que hay en las otras dos cajas? ¿Cuál es lo que queda en las dos cajas? Habían dos respuestas Sí 2K y un coche Hostia… Luego había gente que decía… 50K y un coche ¿Cómo? Y… Teniendo en cuenta las… Pero como un premio de una caja Va a ser mayor de los 30.000 Estas respuestas… Yo creo que… Es que no creo que lo de los 50K fuera cierto… No… Y si lo es… Creo que se lo ha llevado Nisa Entonces… Yo creo que es 2K y un papel Pero tú crees… Pero, Abby, ¿tú crees que Nick Susters acaba de llevar 50.000 dólares en una caja? Es troll… ¿Cómo? Hoy ha salido una buena idea por aquí, eh Comenta la definición El que gane… O sea, que pacte con alguien Que uno salga Y le dé un porcentaje de lo que hay ahí ¿Lo aceptáis todo 2.500? Sí ¡Eh! 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 ¿Pero por qué sales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eh! ¡Eh! Vale, ya está lo menos Toma por culo Dale, dale Oye, qué raro Yo pensé que le iba a tryhardear más A ver, él se está yendo por el premio de la caja, ¿no? Pensé que él iba a ser de los más tryhards, la verdad Escaen, ¿estás eliminado? Eh, sí Pero con esa caja, eh En esta caja Puse mi papel higiénico favorito Coño… Que lo utilizo ¡Huele a osito! La primera caja tenía Sherry La segunda un papel higiénico Y en la tercera está el premio Allí quedan 2.000 euros Me cago en mi puta madre Bueno, pues nada, me voy, ¿no? Me voy a tomar por culo ya, ¿no? ¿Por qué no te cagas en tu puto padre? Lo vi hoy en un vídeo de Shurr, la verdad Me pareció maravilloso Por primera vez en la vida Empaticé mucho con Agustín51 Y ya está Sí Ya estabas a dormir A descansar Todo dicho, ¿no? Sí, sí ¡Todo! ¡No te voy a decir! ¡Ay, ay, ay! No te puedo decir Espera, todo dicho, ¿no? ¿Sí? En verdad, seguro Sky, que no puedo pagar más dinero, tronco Vale, ya Todo dicho Sky, no te vayas ¿Vale? Eh… Que me falta agua Los concursantes ya llevan dos horas de pie Es hora de que el cuadrado sea más pequeño Y se enfrenten a la segunda ronda de bolas Bueno Qué tenis tan blancos tiene DJ Mario, hermano Se enfrenten a la segunda ronda de bolas ¡Guau! ¡Qué blanco! ¡Qué locura! ¡Van de tus tenis, DJ! ¡Momento, pelotas! Vaya, vamos Ni Lojeda Sentarse tres minutos ¡Bien, Ni Lojeda! Eh… Puedo mandar a hacer sentadillas Que me salga del pico De nada, de nada Mochila con seis kilos hasta la siguiente ronda ¡A la verga! ¡Uf! Intercambiar bolas Hablar con el chat Girar cinco veces sobre sí mismo ¿Qué está de tres minutos? Lo de siesta de tres minutos nadie lo usaba ¿O cómo era? ¡Ay! ¡No! ¡Mamame! Mario, creo que… Se te está pasando algo por alto, Mario Si intercambias la carta de Jen por Karchez No muere nadie, pero Karchez no tiene inmunidad Lo hacemos, la salvo ¡Oh! Pues nada, Karchez Pierdes tu inmunidad Me cago en tu puta madre Bueno, Karchez ¿Gastas tu inmunidad, Karchez? ¿De Karchez o te vas? No, Karchez Vale, Jen, te falta hacer la prueba de Karchez Jen, sin mirar al suelo Rota cinco veces, por favor ¿No hay límite? Ah, claro, para que pise, ¿no? Ok Bien Todavía no he llegado ni a la una Todavía no Una, bien Una Se sale Se sale Se salió Se salió Está fuera Está fuera Está fuera Jen, tú misma lo has dicho Sí, lo he notado Has tocado el cuadrado amarillo Ha sido un placer Un aplauso para Jen Errant, por favor No mames, ese chingo La inmunidad de Karchez es literal a lo tonto, ¿no? Dos horas y cuarto Cuarto Ahí va Me lo he pasado súper bien Me lo he pasado súper bien Me lo he pasado súper bien Súper divertido Jen, perdona por el Tamagotchi Nada, nada Voy a inventarme una movida Atención Tres fuera Quedáis siete Tres horas y treinta y un minutos La realidad Tres horas y media, ¿eh? Tres horas y media Han salido tres personas Sí, está intenso Vean este vato con la mochila Con seis kilos Vete a la vera Es que no todos los que estáis ahí Estáis diciendo la verdad Porque hay una persona De las siete Que sabe todo el programa Antes de entrar Os voy a dejar un rato para debatir Y después tendréis que votar Quién es el infiltrado Y se va a quedar eliminado De este programa ¿Quién es el nombre, Mario? Comanche Agustín Comanche Comanche también Comanche 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 Está muy bien que Comanche elija ahora Lo han hecho full focus, ¿eh? Un corazón Un corazón Yo no sé, ¿eh? Yo no sé quién hubiera votado A ver Comanche tiene sentido Que lo hayan votado Porque número uno Pues es cercano a Ibai Y número dos Si viajó desde México A lo mejor Y fue por algo más ¿Sabes? Entonces yo creo que A ver Yo conociendo a Comanche No hubiera votado por él Pero entiendo Por qué ellos votaron por Comanche Tiene mucho sentido Que lo hayan hecho Comanche Hijo de puta Comanche Dígame Ok Comanche Es igual Telmo Abandona el programa Por favor Tócame el corazón No llega El infiltrado sigue vivo Vamos a poner dos cajas Vamos a poner dos cajas Las dos tienen papel higiénico Pero como llevan ya cuatro horas de pie Creo que van a estar Pensando para poder pillar una caja ¿Vale? A ver si alguien sale Ahora mismo, solo quedan seis ¿Ai-i-i-a, bo-o--bob-o-bobщ? Uf Bueno, a ver, esas dos cajas ¿Se me han caído ahí? No, no, no Yo creo Creo que si alguien está cansado Si alguien está cansado Debería probar Tengo que que comunicar una cosa con el infiltrado. Así que, si es posible, por favor, cerrad los ojos y mirad al suelo. El infiltrado no era real. Infiltrado, por favor, abre los ojos y mírame. ¿Cómo? Infiltrado, lee lo que te voy a poner aquí delante, ¿vale? ¿Me has entendido, infiltrado? ¿Qué coño está pasando? Infiltrado, mírame, mírame. A la cámara. A la cámara. ¿Lo has entendido? ¿Estar preparado para todo? ¿Sabes lo que tienes que hacer, no? ¿Cómo? Podéis abrir los ojos. Era mentira todo. Era mentira todo. ¡Qué ha sido esto! ¡Qué ha sido esto! No, ahora sí que quiero que gane Mario. Ahora sí que quiero que gane Mario, Jocho. No, 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 no. Yo he visto que Neil estaba volteado. He dicho, hijo de puta, aquí no fuera. Yo estaba mirando para allá. Para decidir quién es el siguiente eliminado, vamos a hacer una cosa que hacíamos todos de pequeños o incluso de mayores, que es ponernos a la pata a coja. El primero que no aguante a pata a coja será eliminado. Tres, dos, uno, ya. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay. ¿Neil te vas a caer? Ya lo sé. Te vas a caer, Neil. Encima, estás cansado. Las sentadillas... Neile estaba columpiándose mucho, ¿eh? No hay que estar aquí con la pata a coja, cabrón. ¡Uy! ¡Carches! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡A mí! ¿Dónde iba, Abic? Ay, tu madre. Mañana estamos cojos todos. Un gemelo de Rafa Nadal y el otro de un canario de... de Jaura. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No me den, ¿no, por favor? ¡Eh, eh, eh! Tocó, tocó, tocó naranja, tocó naranja, tocó naranja. ¡Yo ya puedo! Karchez, abandona el programa, por favor. ¡A la verga! Pues nada, pues me he ido en la puta patacoja. El único puto reto físico que me cago en su puta madre. Pero bueno, está bien. La verdad, muy divertido. En tu puto padre, Karchez, en tu puto padre. Sinceramente, si me dicen ahora mismo de tírate ocho horas ahí, me tiro nueve. ¿Puedo canjear ahora sí? Sí. Vale. ¿Qué cama es? ¿Abi lo tocó antes? Ahí es donde yo he visto también mucho pedo, ¿no? Porque creo que Karchez toca la línea y... ¿Abi se sale del cuadro después de que Karchez toca la línea? Entonces la gente decía, sí, pero es que los dos tocaron o los dos la cagaron. Pero lo tomaron como que fue el error. O sea, había un error y luego continuaba el juego. ¿Sabes? Era el primero. Y yo quiero la silla, por favor. Tres minutos cada uno, si os parece bien. Vale. Lo espero. La caja, la caja. Toca la caja. No, no, no. No, pero no hagas eso. No sé ni qué hacer. Ya. Déjame poner las zapatillas, por favor. Fue bonito. Oye, una pregunta. Lleváis ya cinco horas. ¿Vosotros os saldríais en este momento por 100 euros? No. Ay, perdón. Ahí va, ahí. Ahí va, ahí. Ahí va, ahí. ¿50 euros? Sí. Nos está comprando por 700. Sí. ¿1.000 euros al que se salga ahora mismo y se puede llevar las dos cajas? ¡Las dos! Son 6K. Son 6K. Ibai, con un temporizador. 30 segundos. Por favor, que Comanche no se haya salido por eso. ¿Para qué decíamos? Me gustaría dejar claro a los concursantes que en la caja puede haber un buen premio o no puede haber nada. Al final es un poco lo que diga tu corazón. Oye, ¿y 2.500 euros y las dos cajas? ¡Hala! ¡Hala! Yo me voy, cojo las dos cajas, seguramente me cojo un turuño gigante y no haya 5K. Si hay 7K, dividimos por la mitad y tú me das la mitad de tu premio. ¡Ha habido trato! Increíble. Agustín. Bien hecho, la verdad, lo hicieron bien. Lo negoció chido. Terminan ganando. Son amigos, viven juntos, creo. Entonces, está bien. Buen trato, la neta. Te voy a dar el placer de que abras las dos cajas delante de tus compañeros. Ha habido 6. Primera caja… A ver… Nos va a restregar la pasta. ¡Uh, uh! Abre la gallola… Y la segunda, una paja. Me cago en la puta. Madre mía, producción… ¿Has ido al baño? Me cago en la puta que me parió. Agustín… Nosotros. Abandona el programa como un héroe. Hay que dar espectáculo. Llega ya la última etapa. Solo quedáis cuatro. Sois un poco… ¡Qué coraje! ¡Oh, mames! Yo me pondría bien pinche violento. Los finalistas, por así decirlo. Pero os van a cambiar el cuadrado, que ya va a ser el último. Obviamente no va a haber algo más pequeño que esto, porque es imposible. ¿Sabéis jugar al Simón Dice? Sí. Pues vais a jugar ahora al Simón Dice. Ibai Dice… Tócate la nada. Yo ahí la cago, eh. En el Simón Dice, yo la cago. Soy malísimo en eso. Ibai Dice… Levanta el pie derecho. Ibai Dice… Baja el pie derecho. Ibai Dice… Ponte en cuclillas. Levantaos. ¡Ay! 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 ¡La ABI también! ¡Casi, eh! ¡Vean, vean, vean! Levantaos. ¡Ay! ¡Tu madre! ¡Aaah! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡Qué salida! ¡Qué salida! ¡Abandona! ¡A la verga! ¡El programa! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Deportividad, eh! ¡Arbi, Arbi! ¿Qué? Deportividad. Y ahí los tres… Amigos, ha llegado la hora. Decidan y voten. Simple. ¿Abi, a quién votas? A Nil. ¿A Comancha? ¿Pasa a Carlos? ¿A Nil. ¿Nil, a quién votas? A… 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 Yo qué sé. Nos has dicho tú que… Uy, 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 uy… El infiltrado ya no está. En plan, no tienen ningún sentido estas votaciones, ¿no? Las votaciones sirven, Nil, para que hayamos dicho hace cuatro horas que el que saliese votado en esta votación estaba salvado. Y que los dos que no saliesen votados se lo juegan en un piedra, papel o tijera al mejor de tres. ¿Cómo? Para eso sirven las votaciones, Nil. Comanche y ABI… Bueno, podéis pisar el cuadrado. O sea, no pasa nada. Sí, sí, porque vais a tener que jugar un piedra, papel o tijera. ABI, Comanche, cuando queráis. Piedra, papel o tijera. Un, dos, pa. Hostias. 1-0. 1-0 ABI. Piedra, papel o tijera. Un, dos, pa. ABI, estás clasificada a la final. No mames, el Comanche viajó 20 horas pa' perder en un piedra, papel o tijera. Dime que estás puñeta sin decirme que eres un puñeta. Comanche, abandona el programa. Un aplauso para él, por favor. Un aplauso para él. Han pasado seis horas y media desde que empezó el reto. Es hora de que Nil y ABI se enfrenten a la última prueba para decidir quién es el ganador del último en pie. ABI y Nil. Sí. Por favor, poneos espalda con espalda. A la de tres os vais a tener que poner de puntillas y el último que caiga, ya veremos lo que ocurre. Uno… Dos… Y tres. Estoy jodido, tío. Sin zapatillas estoy muy jodido, tío. ¿Pero por qué te las quitaste? El equilibrio me puede. ¿Y tú? Muerto. Muerto en vida, eh. Pero quitarse las zapatillas es una muy mala jugada. Esto es una locura, eh. Jamás… No vuelvo a hacer un reto así, eh. A los gemelos, coño. Estoy temblando, o sea, esto es una locura. Me va a dar un chulo, eh. Ya, sí. O sea, me tiema del cuerpo solo, tío. Vale, 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 Nil. Para, 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 Nil. Para, 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 Nil. Para, 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 Nil. Zeretix. Te sacaré a Etix y todo el pedo. Tienen muy buena ropa los cabrones, eh. Tranquilo, 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 tranquilo. Que no pierdes. No, aguanta, vale. Es que estar diciendo que te vas a morir, es así. ¿Cómo, cómo, cómo? Para, 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 Nil. Tranquilo, 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 que no pierdes. No, no, no. No, aguanta, vale. Es que estar diciendo que te vas a morir, es así. No, 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 cabrón. Abajan, abajan. Abajan, abajan, abajan. Abajan, abajan. Bueno, bueno, básicamente Abiy ha bajado, pero no ha perdido, ¿vale? los 30.000 euros y en la otra no habrá nada. Vale, vale, vale. Entonces, tú cogerás las dos cajas, las podrás abrir, verás lo que hay. ¡A la verga! Y así es la final. ¡A la verga! O sea, ¡ay, no mames, no! Si perderás y si da coraje. ¡Ay, cabrón! ¡Fuuu! Y entonces tendrás que convencer a Avi de que escoja si coge la caja que le das o la otra caja. Pues nada, tío. Trae la puta caja. Nil, tienes las dos cajas. Puedes mirarlos, si quieres, de espaldas. O sea, no hace falta que mires lo que hay dentro de las cajas delante de Avi. ¿Vale? Sigo temblando, tío. ¿Cuál quieres? Elige. Puedes ofrecerle la que quieras. ¿Esto seguro? Podéis hablar lo que queráis, podéis deciros lo que queráis. Podéis decir lo que queráis. ¿Seguro que quieres esta, Avi? ¿O quieres coger la otra? Es más pequeña, a lo mejor. Vale, coge la otra. Bueno, haced lo que queráis, claro, con las cajas. Exacto. O sea, Avi, tú decides cuál te quedas. Es que siento que me la estás vendiendo. O sea, me la estás poniendo triste, pero siento que... ¿Cómo que me la estoy poniendo triste? Pero llevo ocho horas de pie, tío. No sé ni lo que estoy haciendo ya. ¿Te has quedado con esa, Avi? Sí. Con la que os quedáis cada uno es definitiva. No, Avi, de momento, no abras esa caja, porque quiero que cada uno dé un breve mensaje antes de abrir esta caja. Mis últimas palabras es que en esta caja está el premio. ¿Puedes enseñarlo, Nil? Sí. A ver, ahí está. No mames, no mames. ¡Me parto los cojones! Muy enhorabuena. ¿Eh? Enhorabuena. Ya está. Si sabes que es el premio. No. Yo he jugado, la verdad. Ha estado bien. ¿No quieres que partamos el premio? No. ¿No? Ya no partes con Agustín. Pues nada. ¿Ya podemos salir? No entiendo. Avi, ¿esa es tu caja? Sí. ¿Es la que quieres abrir? Sí, ya elegí. Avi, antes de abrir la caja, tú puedes hacerlo. Avi se la estaba llevando un poco la verga, ¿no? Que quieras, pero también puedes abrirla porque es la que has elegido. Calle la caja, Avi. Con grans. Con grans. ¡No me lo puedo creer! ¡Eh, no lo voy a hablar! ¡No me lo puedo creer! Me muero, eh. Me muero. Oye, pero todo se ve muy pacífico porque hubo tanto caos después. Todo se ve súper agradable, súper amor y paz, súper divertido, sana competencia. ¿Qué pasó, men? ¿Qué pasó? ¡No! Felicidades. Gracias. Me voy con un pan y una leche, de casa. Ven, ven, me abrázala. ¡No! Hostia, yo estoy jodido de ti. Enhorabuena, vino, pausa, ese sí que... Gracias, gracias. Ven, 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 me siente a mi corazón. Me he encantado. Ven, toma mi mano para elir esta terrible oscuridad. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.